¿Cuál es la misión y visión? ¿Cuál es la misión y visión y visión? Que ellos puedan detectar algún modo de poder tener un acercamiento y orientarla para que consulte, para que se autoexcluya o para que pueda dirigirse a juego responsable donde la vamos a orientar, la vamos a informar y de surgir la demanda también tenemos donde derivar. Mi nombre es Gabriela Cofei, soy psicóloga, desde hace años que trabajo con el doctor Alfredo Sia. El recurso principal que nosotros utilizábamos y que seguimos utilizando para trabajar con los pacientes y se desprende de las bases de la psicología positiva. La psicología positiva es, en diferencia con la ciencia psicológica tradicional, estudia la conducta del ser humano y se enfoca en su mayoría de aspectos sintomáticos, los aspectos patológicos del individuo. En cambio, la psicología positiva estudia las bases del bienestar psicológico, así como también de las fortalezas humanas. Es decir, el enfoque de trabajo no es desde el síntoma, sino desde las fortalezas del paciente, detectando sus aptitudes, detectando sus virtudes, sus talentos. Entonces, bueno, estamos trabajando en conjunto, de hecho con los casinos se ha formado una comisión en donde hay un representante o dos de cada sala de juego, donde también vamos trabajando en forma conjunta para que ellos también vayan participando de todos estos nuevos lineamientos que estamos implementando. Claro, es un nuevo abrazo para ustedes, ¿no? Justamente ellos que tienen el contacto con el cliente, con el apostador, permanentemente, es muy importante que ellos tengan las herramientas para detectar esos posibles casos y que conozcan el mecanismo para avisarles a ustedes, ¿no? Exactamente. Otros años trabajamos muy fuerte el tema de la familia, como ese colaborador, muchas veces silenciado, y que no es tan delicioso o invisible, pero tan necesario. Y este año hemos, nuestro plan estratégico, digamos, es realmente trabajar todos juntos, ¿no? Estar todos al unísono, implementando nuevos programas adecuados a nuestra nueva realidad y también basados en muchísimas encuestas que hemos hecho, que hemos hecho, poder anticiparnos a las consecuencias de la pospandemia, ¿no? Claro, claro, totalmente. Que, como sabemos, fue un incremento de las adicciones, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que estar como más despiertos, más activos, no solo desde el IJAN, sino desde cada representante o cada lugar que esté relacionado con nosotros en esta cuestión solidaria en donde todos somos socialmente responsables, ¿no? Dos principios básicos de la terapia. Aprender a moderar el uso legítimo de internet para afinar. También, no lúdicos, comunicarse, estudiar, trabajar, abstenerse de todo contacto con los sitios online de juegos, el principio dos. Alejarse de los disparadores del inicio de una sesión. Reducir las horas de estar conectado. Incrementar otras actividades y recuperar el control financiero. Cambios en los dispositivos, borrar los marcadores que conducen, todo esto contando con el apoyo de una figura de autoridad y un terapeuta especializado. Bueno, vamos, cambios positivos en el estilo de vida, que esto lo habló. Y la terapia familiar en los tratamientos de adicciones es muy importante. Trata de que el paciente y su familia tengan un espacio donde puedan pensar en las causas que lo llevaron a la adicción, motivándolo a buscar caminos saludables. Bueno, tenemos a través de la página del IJAN, www.ijan.com, ahí entra la responsabilidad social y dentro de responsabilidad social está Juegos Responsables. Ahí tienen nuestro correo, se pueden contactar desde ahí. O bien llamando a la línea de ayuda, que es el 299-423-4492. O ir personalmente a dirigirse directamente al IJAN en el horario de 8 a 15 horas, donde está el equipo de Juegos Responsables, que gustosamente los va a asistir. Nos renovamos y te la hicimos re fácil. Por solo 100 pesitos podés ganar millones. Jugá extra y tradicional. Y siempre con los poderes de la Superbola. Ahora desde donde quieras, ingresando a laneuquinoonline.bet.ar, en tu celu, tablet o compu. Pozo de la Quiñela, siempre con superpremios y juega por lotería a la Neuquina. Y hasta aquí llegamos con Mamitas de Hoy. Recuerden que nos pueden seguir al instante a través de nuestras redes sociales en facebook.com.mamitasdehoy. En Instagram, como Mamitas de Hoy. Nuestro canal de YouTube, Mamitas de Hoy. Y por supuesto, los esperamos la semana que viene aquí, en Flow. Así que los espero. Muchas gracias. Chau.